feliz día del ciclista hoy 15 de abril pero antes que nada es verdad que cada quien tiene su caballo de batalla pero esta que tengo es maravillosa mi bianchi pero bueno así como la que he tenido también anteriormente y que te estoy mostrando aquí en estas imágenes que estás viendo ahora y que fue con la trek que si con eso inicié y me ha acompañado en muchas batallas tristezas es renegado he pasado por momentos muy extremos he llorado y de verdad he llorado pensando en cosas personales y no para sacármela de mí y de mí mismo de mi interior sino para más que nada reflexionar he competido también con esa bicicleta me he gastado todo mi sueldo para comprarle cosas y bueno estoy casualito me voy a quitar y quién no de verdad quién no ha gastado todo su sueldo verdad pero mira esto es lo que pasó hace poco estas son las cosas que te hacen reflexionar aún más de aprender y más que eso entender como como mencionó una vez amigo que tengo que es un ciclista pro este es un deporte caro y si quieres sobresalir tienes que tenerlo muy clarito así que te guste o no esta pasión cuesta hermanos cuesta hermanos pedal así como otras pasiones y deportes que existen en todo nuestro ámbito local que hay y lo diré puede sonar muy fuerte pero quizás pocos lo dirán es que también la imprudencia del mismo ciclista por no chequear su bicicleta hermano por no chequear su bicicleta por buscar lo más barato quizás pero también algo aparte y en cierta parte también podría yo decir que hay clubs o grupos sí que incentivan salidas sin recomendar el nivel y tipo de bicicleta que se requiere para cualquier ruta que haya o exista porque francamente hay varios que realizan salidas a la champa hermano a la champa sin organizarse previamente es chévere sí pero lo dije y lo vuelvo a decir si son clubs o grupos que recién están iniciando un set de cono júntense con otros y aprendan bien las buenas prácticas de clubes que hacen bien las cosas hermanos y es bonito sí pero es bonito empezar algo nuevo pero es bastante responsabilidad yo lo sé si no ya hubiera tenido el team jonas yo prefiero sabes que convivir con los otros clubes con sus salidas que hacen aprender de ellos convivir con ellos y ese también aparte es uno de mis objetivos mostrarle los clubes con los cuales pueden empezar así también como deportistas de los cuales pueden tener referencia muy buenas referencias señores y señores hay que tener bastante realidad sobre todo como ciclista que estamos iniciando si recién estás pensando con esa bicicleta pero no importa si es una bicicleta de fierrito hermano pero ten una bicicleta de fierrito bien hecha antes yo te podría decir que las bicicletas baratas podrían durarte y eso era antes te duraban baratas pero te duraban por lo menos más de un año ahora te venden baratas y te duran apenas un mes exagerando sobre todo como ciclistas que estamos iniciando hermano o hermana o ciclistas por casualidad no me importa pero seamos conscientes de que si queremos hacernos pasar como un ciclista pro como hacernos pasar como el mejor del grupo en tu bicicleta frente a todo tu club está bien no está mal yo también lo hacía pero hermano cómprate mejores componentes frenos no serán los de disco con sistema hidráulico pero por lo menos unos b-brake pero que sean buenos b-brake cambia le saca de esos cables todos viejos y ponle unos nuevos botas esos oxidados usa un sistema de cambio que te responda bien pues no por un par de soles voy por lo más barato ya basta basta si estás iniciando así como dice alberto casa franca empieza con la vieja confiable si estás con una duda de qué marca y qué modelo empieza con esa con la vieja confiable con la marca y modelo más conocido que existe en el mercado en el camino para hacerte sincero en el camino vas aprendiendo la gente te va enseñando todos pagamos el precio del medio de empezar hermano yo también yo antes buscaba lo más barato sinceramente yo antes y mucha gente que me conoce lo sabe pero al último me salía caro porque no duraban mucho y tenía que volver a comprarlo todo todo hasta que un día también lo entendí cuando mi cuadro de bicicleta casi casi me manda a volar en la panamericana sur hermano porque se rajó la partecita de aquí abajito una bicicleta antigua que tenía y desde ahí hermano menos mal no se rompió nada menos mal no se rompió nada ahí en plena ruta menos mal me di cuenta cuando cuando estaba cerca digamos ya regresando y me di cuenta a llovía un sonidito medio extraño y me di cuenta que estaba bien rajadito ya estaba rompiendo entonces con las justas llegué a mi casa y agradecí creo que mi viejo me estuvo cuidando en ese momento era su bicicleta y me dijo ya basta déjalo a un lado y bueno ya empieza con algo mejor estás empezando a tener otro nivel entonces métele algo mejor y desde ahí tomé la conciencia de que no se trata de solamente comprar cosas baratas sino de comprar cosas que por lo menos te mantengan vivo o que respondan al requerimiento que ya tienes y tienes un mejor rendimiento o menos no componentes como estos el vídeo que muestra podrás hacer las cosas ya vamos borrando esa parte y desde ahí tomé conciencia y desde ahí tomé conciencia de que no se trata solamente de comprar cosas baratas comprar cosas que por lo menos te mantengan vivo entiendes o que respondan a ese nuevo rendimiento que ya has ganado componentes como estos que te estoy mostrando en este vídeo podrás hacer las subidas podrás hacer con eso las subidas más empinadas pero lo quito lo quita por un par de soles es en serio atracaría si lo tuyo es puro planito la lomita la lomita pequeña para llegar a tu caso a tu trabajo a tu centro de estudios en fin si tu uso va a ser sencillo y eso pasa no pero no salen la sarta de huevonazos que dicen no es la flecha sino el indio y que esto te motiva a ti a salir y lo peor esto hace que otras personas piensen así sobre todo los que inician los que inician sabiendo que no tienes una bicicleta que pueda responder a un ritmo más grande más alto sobre todo en las bajadas y o en los saltos que es donde los frenos tienen más importancia hermano por la prudencia tranquilo que no es competencia ok hermano o hermana disfruta del momento pasará bien chévere con los amigos los amigas si andas mira ya listo si andas en condiciones un buen físico en un llano o una subida y tu máquina y tú andan bien con el físico como le dije yo de corazón te felicito y sigue le mando sigue le metiéndole bien pero en bajadas o en salto mantén tu prudencia ok vamos a atletear que dicen este sábado o domingo les parece pero eso sí si no tienen los implementos básicos de ciclista entonces ya no soy buena onda contigo hermano sabes que